El colesterol es un lípido que se encuentra en la sangre y en los tejidos corporales. Aunque desempeña funciones importantes para el organismo, su exceso en la sangre puede resultar perjudicial debido a que su acumulación puede acabar dañando las arterias y el corazón. De acuerdo con especialistas, aproximadamente el 80% del colesterol de nuestro cuerpo se produce en el hígado, pero también se encuentra en alimentos de alto contenido de grasa saturada, como la carne, los huevos, ciertos mariscos y productos lácteos enteros. Cabe señalar que existen dos tipos de colesterol, el bueno y el malo, y mientras el primero, también llamado HDL, ayuda a limpiar las arterias, el colesterol malo o LDL puede obstruirlas y provocar enfermedades cardiovasculares. Para detallar más sobre el tema, el Dr. David Luna Pérez, cardiólogo, hemodinamista, certificado del Consejo Mexicano de Cardiólogos, explicó lo siguiente. El colesterol malo es una molécula derivada del colesterol que se llama lipoproteína de baja densidad y es aquella que favorece los procesos de aterosclerosis. El especialista precisó que al formarse a aterosclerosis se obstruye la circulación de las arterias. Y dependiendo del hecho arterial, pues va a ser las manifestaciones. Lo más frecuente son el corazón infartos, el cerebro, isquemia cerebral y a veces en las piernas, en los diabéticos, sobre todo insuficiencia vascular periférica. Luna Pérez, quien también es miembro activo de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, recomendó monitorear nuestro colesterol por medio de un examen llamado perfil de lípidos. Es una determinación de sangre, de colesterol y sus derivados. La broma de prevención es evitar la obesidad, hacer ejercicio, no fumar, controlar si soy diabético, si soy hipertenso, tener controladas estas situaciones y una vida lo más santa posible. Además, comentó que saber de ese problema es importante, ya que actualmente los problemas vasculares son las tres primeras causas de muerte, enfermedad e incapacidad, afectando a personas cada vez más jóvenes en edad productiva. La prevención primaria es lo más importante, todo se puede prevenir, pero hay que hacerlo desde chiquitos, porque ya ves que en la actualidad se considera México como uno de los primeros en obesidad infantil. Así que ya lo sabes, los niveles elevados de colesterol son indicio de que algo en tu salud cardiovascular no marcha bien o que no estás cuidando adecuadamente a tu corazón. Si realmente quieres tener una vida saludable, es importante que te hagas los exámenes de colesterol regularmente para evitar los peligros ya señalados. Para hoy en fluyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias por ver el video.